El virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso este viernes a Manuel Bartlett Díaz para dirigir la Comisión Federal de Electricidad, CFE, durante su sexenio, aunque Bartlett es muy reconocido en el mundo de la política. Aquí te refrescamos un poco la memoria para que recuerdes quién es este peculiar personaje que pasó de la derecha a la izquierda, AML o propuso a Bartlett como nuevo director de CFE en su sexenio. Foto. AML o Foto, el economista, Bartlett y su oscuro pasado priista Nadie puede negar que Bartlett es un hombre con gran experiencia en la vida pública de México. Fue secretario de Gobernación en 1988, cuando el entonces candidato priista Carlos Salinas de Gortari ganó la elección presidencial a Cuauhtémoc Cárdenas. Fue justo en esa elección, de julio de 1988, donde Bartlett es muy recordado como uno de los presuntos operadores de la noche en la que, se cayó el sistema, pues cuando se debía informar el nombre del ganador de la contienda electoral, Manuel anunció que algunos errores en el sistema de cómputo impedían conocer los resultados, Bartlett señalado como autor de la caída del sistema electoral en 1988. Foto, Archivo México. Después, en 1993, fue electo como gobernador de Puebla. En el año 2000 llegó al Senado de la República por su estado natal. Hoy en día Bartlett es coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado de la República. Además es presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez y es integrante de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Energía. Ahora en el nuevo sexenio de López Obrador fungirá como director de Pemex, una empresa que no la ha pasado nada bien con sus deudas por 956 mil millones de pesos y pasivos laborales por 361 mil millones como el pago de pensiones a sus 48 mil jubilados podría interesarte. AMLO propone a Bartlett y Romero como directores de CFE y Pemex Opinión, CFE, se impone la política sobre la especialización Vicente Rendón, coeditor de política periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor.